Continuamos amigos aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EVTV y antes de continuar con el programa quiero hacer llegar a nuestros buenos amigos del diario El Nacional, nuestro abrazo, nuestra solidaridad en un aniversario más de uno de los diarios más importantes de Venezuela. Así que a Miguel Enrique Otero, a toda su familia, a todo el equipo, a todos los trabajadores que todavía permanecen trabajando para hacer posible la información a través del Nacional, les enviamos nuestro abrazo. Me ibas a poner aquí en los monitores del Nacional, no me lo pusiste, bueno, ahí lo tiene, el Nacional serial periódico del poschavismo, dice Miguel Enrique Otero en su edición de hoy, obviamente por internet porque, bueno, había soportado la dictadura de Pérez Jiménez, la de estos malandros. Y también en esta semana hay una efemérides, ya se puede ir Miguel Enrique, gracias. En esta semana, en este fin de semana hubo una efemérides no tan grata como un periódico que cumple años, pero sí tiene que ver con la libertad de expresión. En el año 2009, con Hugo Chávez, que en la Quinta Paila esté, como presidente, y Diosdado Cabello, que ojalá el COVID siga avanzando, en Conatel cerraron uno de los circuitos de radio más importantes de Venezuela, el Gran Circuito Nacional CNB, donde me honré trabajar por 10 años, donde tuve el privilegio de ser el director de CNB 102.3 en Caracas y trabajar para todos ustedes. A la familia Belfort, a mi hermano Nelson Belfort y a todos los que allí trabajábamos, vaya mi abrazo, mi recuerdo y la esperanza de que pronto serán siguiendo CNB tres letras que significan el poder de la radio en Venezuela, como siempre fuimos. Ahí lo tiene, CNB. Gracias, María Fernanda. Gracias, señor director. ¿Nos vamos ahora para dónde? Cuénteme, nos vamos para México. Ah, nos vamos para Carabobo, ya nos vamos a México. Está lista Ruth Lara Castillo con la información desde Carabobo. Adelante. Gracias, Carlos. Buen día. Les comentábamos que desde el pasado viernes 31 de julio hasta la mañana de este lunes, autoridades nacionales han reportado al menos 120 casos positivos de COVID-19, ascienden a 324 los casos, 5 fallecidos. El pasado viernes las autoridades reportaron la quinta víctima, se trata de una señora de 77 años de edad, habitante del municipio Juan José Mora, quien falleció en la ciudad de Valencia. Aunque las autoridades reportan 5 víctimas, Carlos, el día de ayer el director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, comisario Douglas Rico, reportaba una sexta víctima. Se trata de un funcionario de 44 años de edad, de nombre Orlando Polanco, quien era detective jefe de la delegación municipal Las Acacias y pues habría fallecido por COVID-19. Dio positivo en la prueba rápida. Por cierto, que la información la dio a través de la cuenta en Instagram, donde una persona identificada como la hija de Polanco le aseguraba que su padre falleció a consecuencia de una falla eléctrica en el Hospital Central de Valencia. Nosotros pudimos confirmar que el día sábado se registró una falla eléctrica que duró aproximadamente 40 minutos en horas de la noche. Sin embargo, no hemos confirmado que esta haya sido la causa del fallecimiento de este funcionario, quien murió horas más tarde en la madrugada del día domingo. Por otra parte, Carlos, les comentamos que se registran largas colas para surtir combustible en la entidad, no solamente en las estaciones de servicios subsidiadas, también en las llamadas estaciones premium, donde se paga con dólares. Las personas pueden esperar entre 8 y 10 horas para surtir combustible. En algunos casos no logran el objetivo. Algunas denuncias es que estarían surtiendo solo 30 litros por vehículo. Carlos. Gracias. Muchas gracias a Ruth Lara Castillo con la información desde el centro del país, desde Valencia, Estado Carabobo. ¿A dónde vamos ahora, María Fernanda? ¿Terminamos Venezuela? Ah, nos vamos a Nueva Esparta. Seguimos en Margarita. Ahí está Gerardo Gersen, que ya está listo con la información desde la perla del Caribe. Adelante, Gerardo. Buen día. Carlos, buen día. Feliz inicio de semana. Y pues comenzamos este contacto informativo indicándoles que lamentablemente este fin de semana se registraron 9 casos de coronavirus en el Estado Nueva Esparta. 5 el día sábado y 4 en el día de ayer. De este modo, la región insular suma un total de 351 casos de coronavirus, de los cuales se han recuperado 208, y dejando lamentablemente por ahora 143 casos activos con coronavirus en el Estado Nueva Esparta. El día de hoy comienza lo que sería la cuarentena estricta en toda la región, y pues aquellas personas que pueden laborar son aquellas que están dentro de los sectores priorizados, tales como el transporte, agua, electricidad, telecomunicaciones, gas, salud, expendio de medicamentos y producción y distribución de alimento. Bien vale destacar que, de acuerdo a las informaciones publicadas a través de sus redes sociales por el protector del Estado Nueva Esparta, Dante Rivas, durante esta semana de cuarentena estricta solamente pueden surtir de gasolina aquellas personas que laboran dentro de los sectores priorizados ya antes mencionado. En otras informaciones, personal de enfermero de Luisa Ortega, del Hospital Luisa Ortega, denunciaron el pasado viernes que no cuentan con el material suficiente de bioseguridad para hacer cara al coronavirus en el Estado Nueva Esparta, un tema totalmente delicado. En otras informaciones, este fin de semana se registraron varios apagones de luz que duró de entre dos y hasta seis horas sin energía eléctrica a varios hogares, especialmente la isla de Margarita, esto supuestamente por problemas en el cable submarino que va desde tierra firme hasta el Estado Nueva Esparta. Carlos, con esta información regresamos hacia los estudios. Gracias, Gerardo, muy amable Gerardo Gersen desde el Estado Nueva Esparta. Levo alguno de los mensajes. Aquí ve Call Army Mini y me dice que yo no le debo decir mal a nadie. Yo no le estoy diciendo mal a nadie. Yo le estoy diciendo que estamos orando por el virus. Allá Dios dao si lo aguanta. Ah, pues, oigan a esta. A ver, aquí tenemos, buenos días, pregunto, Maracay no tiene un corresponsal. No lo merecemos. Simplemente pregunten, no tiene corresponsal. Yo le digo, no tenemos, pero vamos a tenerlo. No es que no se lo merezcan. A ver, después tenemos, hay esperanza para una Venezuela humillada. Después tenemos otra cosa, hablar y decir que no, no, no. Bien. Vamos ahora, inmediato, ya terminamos Venezuela. Me dicen que ya Anaís Cruz está lista en México con información desde ese país para todos ustedes. En esta mañana comenzamos y hacemos el contacto con Anaís. Adelante, Anaís. Buen día. Hola, Carlos. Buenos días, buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza hasta ahora a través de las pantallas de EBTV Miami. Acá en México sigue siendo noticia la detención de José Antonio Yepes Ortiz, alias el Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, que opera principalmente en el centro occidente de México, en lo que se denomina como la zona del Bajío. La detención se logró en el estado de Guanajuato, en una operación conjunta entre las fuerzas federales, la fuerza del estado de Guanajuato y también la participación del ejército de México. Esto ocurrió en horas de la madrugada de este domingo. Mientras fue detenido, lograron la liberación de una empresaria que estaba bajo cautiverio. También se logró la detención de otras siete personas también, miembros de este cártel denominado Santa Rosa de Lima. Y que, por cierto, mantiene desde hace tres años una guerra cruenta, muy fuerte, con el cártel Jalisco Nuevas Generaciones, quien le declaró la guerra para poderse imponer en lo que es la zona del Bajío. A este grupo del cártel Santa Rosa de Lima se le imputan varios delitos, principalmente el de delincuencia organizada, tráfico de drogas y, sobre todo, la extracción de combustible. Acá lo denominan como huachicoleros, que se conectan directamente a las tuberías de petróleos de México, extraen el combustible para su venta ilegal. Es bueno señalar que, según comentó el propio gobernador de la entidad, Sinue Rodríguez, esta operación se tardó cierto tiempo, pero finalmente pudo ser lograda. Una vez que se unieron las fuerzas federales con la fuerza estadual y el ejército, y lograron, como les comenté al principio, la detención de José Antonio Yepes Ortiz en horas de la madrugada. Ellos aspiran que de alguna manera regrese la paz en la entidad, sin embargo, pues queda mucho trecho que correr y ver realmente cuál es la respuesta que pueda dar el cártel Jalisco Nueva Generación y también el cártel Santa Rosa de Lima, quien sin duda recibió un fuerte golpe al ser detenidos ocho de sus miembros, todos en la zona de Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Estas ocho personas fueron puestas a órdenes de un juez federal, quien se encargará de ahora en adelante de todas las investigaciones y que pudiese el día de hoy señalar su primera audiencia para imputarle los delitos, que ya les había mencionado, que es extracción de combustible y delincuencia organizada. Es la información, Carlos, que tenemos a esta hora y con ella regresamos contigo a los estudios de BTV Miami. Muchísimas gracias, Anaís, por tu reporte. Estaremos pendientes de lo que ocurre en México. A la persona que me dice que en Yaracuy tampoco hay corresponsal, que en COGED no hay corresponsal. Bueno, estamos pendientes de todo eso. En el caso de Yaracuy, Ramón Vélez, que está al ladito en el estado Lara, se encarga, cuando tenemos algún evento importante que cubrir, de viajar hasta el estado de Yaracuy y reportarlo. Pero no se preocupen, haremos alianzas con las estaciones de radio, con los periódicos de allá y estaremos cubriendo toda Venezuela. Bien, vamos a ir a la pausa, pero antes yo tengo que hablarle a mis amigos que están inaugurando una empresa o están expandiendo la empresa que ya tienen. Porque si usted busca una estación de trabajo pequeña, pero full equipo, o una oficina, la oficina de sus sueños, póngala en pantalla, señor director, para que la disfrute. Ahí la tienen. Eso es ex office, con todo incluido, con amplio estacionamiento, salas de conferencia, conectividad a internet a través de fibra óptica, la más rápida que usted puede experimentar y una belleza de espacios. Además, ubicado en el Downtown Doral, donde de verdad el paisajismo es una cosa fuera de serie. Venga a conocer lo que hemos denominado soluciones ejecutivas inteligentes en el 8300 Norway 53 Calle, esto es en el Downtown Doral, se los repito. O llámenos por teléfono al 305-742-2100, 305-742-2100. Ex office, soluciones ejecutivas inteligentes. Vean ustedes, nada más los dejo para que vean. Vean ustedes qué belleza, con recepcionistas, con sala de conferencias, con todos los jugueticos, una oficina a todo trapo, donde en Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Venga a visitarnos o llámenos por teléfono y lo comprobará. Enseguida, estamos de vuelta con ustedes.